Perdone señor, mi curiosidad, siempre está aquí sentado, cuando paso lo veo y muy callado, lo lamento, perdone, mi curiosidad, pasé muchas veces por ese sitio, siempre estaba sentado sin decir nada, tampoco pedía, ese no era el caso, pero noté mucha tristeza, en su mirada, me comía la curiosidad, al verle, tan serio, tan alejado del que pasaba, parecía que todo, le diera igual, y no pude contenerme, me paré a preguntar, perdone señor, mi curiosidad, siempre está aquí sentado, cuando paso lo veo, y muy callado, lo lamento, perdone, mi curiosidad, el hombre levantó su mirada, me miró y sin hablar, oí su voz casi apagada, me dijo bajito, me puedo marchar, si quiere, no intento molestar, me voy, me da igual, cálmese, le dije, con una gran sonrisa, solo quiero ayudarle, si le ayuda, mi sonrisa, me miró, y con más voz, me dijo, claro que me ayuda, nadie en días, me regaló una sonrisa, me da igual estar sentado aquí o allá, la vida para mí no tiene rumbo, me da igual, he perdido lo mejor, fatalidad, ahora creo, que su sonrisa, mi suerte, va a cambiar, ahora creo, que su sonrisa, mi suerte, va a cambiar, ahora creo, que su sonrisa, mi suerte, va a cambiar,